¡Ahhh! ¡Uy! ¡Están orinando! ¡No te estás pasando, ya está! ¡El día estoy en cuantos! ¡No! ¡No te estás pasando! ¡Oye, oye! ¡Uy, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Y hijo de la quinta! ¡Ay! ¡Ya mamá! ¡Ah! ¡ one, two, three! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ya, wey! ¡Ya vamos a llegar! No tiene acción, no tiene acción. No tiene acción. No tiene acción. No tiene acción.